Y así arrancamos con las informaciones a poco de descubrirse ya el listado oficial de todos los postulantes a la Corte Suprema de Justicia, magistrados que serán entregadas por la Junta Nominadora. Esto es lo que ha sucedido en torno a todas las entidades políticas del país y justamente el PSH ha mencionado ya este día que exige reglas claras para esta elección. Por su parte, los liberales Marlon Lara y Mauricio Villera dicen que Luis Redondo los está extorsionando. Además, también el Partido Nacional se ha manifestado y habla de expulsiones a traiciones a línea de partido. Asimismo, los depurados presentan también las impugnaciones al proceso y la lista de candidatos sería ya remitida este viernes. Por lo cual, estamos todos atentos a lo que va a suceder y luego el Congreso Nacional será el ente oficial para decidir quiénes serán estos 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia.